Gloria y la honra que se lo merece, amén, cuántos dicen amén allá en sus casas, cuántos dicen amén, gloria a Dios, un día más de vida, cuántos decimos aquí estamos, Señor M, aquí, aquí estamos, presente en su nombre, Padre, aleluya, gloria a Dios, bendiciones, aleluya, bendito sea el Señor, quiero dar varios nombres acá de varios hermanos, gloria a Dios, que me escriben a través gloria a Dios, a Alex Zelaya, Dios le bendiga, Nadiez Cayala, amén, a ese grupo, gloria a Dios, dice 19 personas, Ronald Moreno, Rafael Medina, Gloria Díaz, Hernández Granados, Sinaía Uceda, José Carranza, Carlos Zúñiga, Sonia Martínez, Aquino Nectalí, Jeremía Martínez, gloria a Dios, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Juan García Meléndez, Dios le bendiga, amén, bendecimos a cada uno de ustedes, amén, allá en Nueva York, mi hermana Lucy, Lucy López, su esposo, sus hijos, amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, seguimos adelante, adelante, bendito sea el Señor, Dios bendiga a mi esposa también, a mis hijas allá, mis hijos, gloria a Dios, ahí en el hogar, gloria a Dios, Dios le bendiga, amén, siempre saludo a mucha gente y a veces a mi familia, gloria a mi familia, gloria a Dios, Dios le bendiga, siempre estamos, estamos ahí firmes, gloria a Dios, amén. Hermanos, es un gozo para mí estar aquí nuevamente, a través de estos medios, a través del canal 29, para compartir ese mensaje de vida una vez más, algo que ministre nuestras almas, que nos haga, bendito sea el Señor, tener viva esa esperanza en Cristo Jesús, aleluya, un día más de lucha, pero un día más de victoria en Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Vámonos al libro de Hebreos, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos, capítulo 12, acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante, quiero, quiero hacer esa lectura, gloria a Dios, leerla. Hebreos capítulo 12, versículo 22, al 24, vamos a leer, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el Cristo de la gloria, aleluya, bendito sea su nombre. Ya lo tienen, hermanos, amén, gloria a Dios, quiero honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con esta lectura. Dice la palabra, si no que os habéis acercado al monte de Sion, A la ciudad de Dios, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, aleluya. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, aleluya. A Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, aleluya, gloria a Dios. Qué preciosa esa lectura, hermanos, y es que este libro es maravilloso, precioso, poderoso, hermanos, hay sabiduría. Siempre lo he dicho, las palabras para describir a un Dios tan grande no son suficientes, hermanos. Nos van a hacer falta, gloria a Dios, aleluya. Quiero orar, hermanos, darle gracias al Señor, amén. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios, quiero orar, darle gracias al Señor. Señor, cuántos hoy han dado gracias al Señor, cuántos se levantaron, se arrodillaron y le dijeron, Señor, gracias por este día, gracias por estos alimentos, gracias por este aire, aleluya, santo es el Señor. Voy a orar, hermanos. Quiero darle gracias al Rey de Reyes y Señor de señores. Si hay alguno entre vosotros, dijo el Señor, que tenga necesidades, enfermedades, problemas, angustias, únase en un mismo espíritu con su servidor, amén, gloria a Dios, aleluya. Allá a la hermana de la semana pasada, amén, gloria a Dios, me escribió y me dijo, hermano, hemos ganado la victoria, amén. Me pedía oración por su hija, todo le salió bien, me dijo, hermano, gracias, recibimos, ella fue libre, gloria a Dios. Me gozo, hermanos, me gozo, me gozo, como el Señor hace maravillas en el pueblo, amén, cuando le creemos, nos gozamos, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Yo voy a orar, habrá alguien que tenga una petición, amén, únase conmigo en espíritu, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, santo es el Señor, santo es su nombre, Padre, aleluya, Dios amado, en esta hora de la tarde, Señor. Venimos poniendo este programa en sus manos, Señor, aleluya, Padre del cielo. Venimos, Señor, aleluya, oh, santo, dándole gracias en este día, martes, Señor, martes 8 de octubre, Señor, del 2019. Gracias por esa misericordia, gracias por ese amor que hasta el día de hoy nos tiene aquí, Señor, gracias. Gracias, oh, Dios amado, aleluya, santo es su nombre, Padre, no hay palabras para poder describir su grandeza, Dios amado, no hay palabras, Señor, oh, santo, aleluya. Oh, le damos gracias en esta hora, Señor, gracias, bendecimos nuestros hermanos, hermanas, a todos aquellos que se esfuerzan en su palabra, pastores, ministros, gloria a Dios. Todos aquellos que están guerreando cada día, Señor, llevando ese evangelio, Padre, aleluya, oramos por ellos, Señor, oramos por ellos, pedimos en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios amado, aleluya, que nos guarde, que nos ministre de su palabra, de su amor, Padre, para seguir adelante hasta el final, hasta el final. Oh, Cristo de la gloria, ayúdenos, porque sin su ayuda no somos nada, nada podemos hacer, Señor, Espíritu Santo, en esta hora de la tarde, cubrimos este canal, Señor, cubrimos este lugar, Señor. Oh, aleluya, donde no hay espíritu inmundo, Dios amado, en esta hora de la tarde, en este programa, Señor, no hay nadie que lo pueda parar. Oh, Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús, que sus ángeles, Señor, acampen en derredor nuestro, Padre, protegiéndonos de toda acechanza del diablo, Señor, de toda acechanza maligna, oh, Padre, nos cubrimos con ese manto del Espíritu Santo. Oh, Dios amado, esa sangre, sangre del Cordero, sangre santa. Oh, Dios amado, aleluya, oh, santo, mueve su presencia en esta hora, Señor, mueva su presencia, haciendo milagros, Señor. Oh, aquellos que están pidiendo, Señor, que están enfermos, que están pasando dificultades, oh, Dios amado, en el nombre de Jesús, yo doy palabra, Padre, mando esa palabra, como usted la mandó, oh, Dios amado, aquel criado, Señor, aquel criado y aquel hombre que dijo, Jesús, tan solo manda la palabra y mi criado será sano, aleluya. Oh, Padre, en el nombre suyo, yo mando esa palabra, arropando a estas personas, oh, Dios amado, aquellos que están a punto de tirarse de un puente, Señor, que piensan que no hay salida. Detenga a los que su mano, detenga, Dios amado, que les haga ver que hay esperanza de vida. Oh, Cristo de la gloria, aleluya, bendito sea su nombre. Oh, Padre del cielo, aleluya, oh, Dios amado, derrama de tu gloria, derrama de su poder, de su misericordia y de su amor, Señor, tocando las almas que son suyas, para gloria y honra de su nombre de aquel día, Señor. Oh, Espíritu Santo, tome el control en esta hora, oh, de mi mente, de mi corazón, de la palabra que vaya a hablar en este día, que sea palabra de edificación, palabra que levante al caído. Aquellos huesos muertos, oh, Dios amado, que recobran vida en esta hora de la tarde, que recobran aliento de espíritu, esperanza de vida eterna, de vida abundante, Dios amado, aleluya. Padre, pedimos por aquellos amigos, Señor, amigos que están viendo, Dios amado, oh, gloria a Dios, y que van a escuchar tu palabra, que se han tocado, oh, Dios amado, que esa palabra, que me traste a partir, dice, hasta lo más profundo de los puétanos, Señor, y que reviente toda maldición. Toda cadena del diablo, Señor, se deshace en esta hora de la tarde, todo yugo, Señor, oh, Dios amado, se derriba en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Padre, gracias, gracias, Dios amado, toda gloria y toda honra, oh, aleluya, que le alabe, Señor, todo lo que respira, que alabe su nombre, todo lo que respira, que alabe el nombre de Jehová y de los ejércitos, aleluya. Oh, gracias, maestro, tu palabra en mi boca, oh, Dios amado, gracias, una vez más, una vez más, dijo Sansón. Una vez más, oh, dame la fuerza, dijo Sansón, una vez más, aleluya, en tu nombre, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias. Oh, gloria a su nombre, amén y amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios, hay poder, hay poder, hay victoria en el nombre de Jesús, hay poder, hay victoria en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, aleluya. Oh, santo, oh, santos, proclamamos su nombre, proclamamos victoria. Y los muros caerán, aleluya, y hoy los muros van a caer, si tan solo dejas que entre la presencia de Dios en tu vida, si tan solo abres tu corazón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo Padre, gracias, aleluya, tu presencia en esta hora, Señor, aleluya, gracias a su nombre, a su nombre, iglesia, a su nombre, a su nombre, toda gloria y toda honra. Santo Dios, le alabamos, le bendecimos, le honramos cada día, Señor, grandes son sus maravillas, oh, gloria a Dios, porque la gloria postrera, aleluya. Oh, santo, será mejor que la primera, aleluya, bendito sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor, cada día estamos locos, oh, santo, pero esta locura produce vida, pero esta locura, diga, produce vida, pero esta locura produce vida en Jesús de Nazaret. Aleluya. Hoy predicamos, hermanos, bajo ese, este tema, amén, bendiciones, bendiciones que tiene el Señor para cada uno de nosotros, amén. Para cada uno de nosotros, aquellos que estén dispuestos a seguir al Maestro, en las buenas, en las malas, en la escasez, en los problemas, en las enfermedades, en todas las circunstancias de la vida donde nos encontremos, seamos fieles al Señor, seamos verdaderamente fieles a nuestro Esposo, aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, aleluya, porque nosotros somos su iglesia, nosotros somos la esposa del Cordero. Cuántos dicen amén en esta hora de la tarde, aleluya. Y usted sabe, querido hermano, querida hermana, que cuando usted se casa, cuando usted va, jura, delante del juez, y le pregunta, y le dicen, Acepta a Julano de tal por esposo, y le preguntan a la esposa, acepta a Julano de tal por esposo, lo acepta por esposa a Julana de tal, amén. Entonces, hermanos, hay un compromiso, estas dos personas, juraron una, una, lo que se llama una honestidad, juraron un compromiso, una promesa, amén. Ya no, ya no son dos, sino que dice que vienen a ser uno, aleluya, y eso venimos a ser nosotros con el Señor, amén. Venimos a juntarnos al Gloria a Dios, a formar parte del pueblo, del redil que tiene el Señor, y nos volvemos uno con el Señor. Por eso es que tenemos que permanecer fieles al Cristo de la gloria, no importa en las circunstancias que estemos, en la gloria de Dios, fieles, amén. Qué bonito es tener una esposa fiel, hermanos, donde uno no tenga de qué avergonzarse, amén, de que no le vayan a decir en la esquina, por allá vimos a tu esposa, con este, con el otro, haciendo esto y lo otro, es feo, es vergonzoso, amén. Tanto al esposo también, para los hombres, qué feo es que le digan a la esposa, allá estaba tu marido, metido en la cantina, metido en el bar, con otras mujeres, con esto y esto, es vergonzoso. Aleluya, porque no hay fidelidad, no hay una integridad, entonces todo eso es, está fuera de lo que es el contexto de la palabra. Bendito sea el Señor. Así que Dios nos quiere fieles, fieles, aleluya. Y hoy quiero enseñarles muchas cosas mediante la palabra, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, aleluya. Para todos aquellos que venzamos, hasta el final, el Señor tiene muchas cosas preciosas, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, miramos ahí en Hebreos, gloria a Dios, en Hebreos 12, ya leímos. Oh, santo sea el Señor. Vamos a rectificar un poquito de nuevo, para que entremos en memoria en lo que vamos a hablar un poco. Bendiciones que Dios tiene preparado para los que venzamos en la carrera, amén. Ese es el tema, bendiciones de Dios para su pueblo, aleluya. Si no, que habéis acertado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, santos Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Amén. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, aleluya, que nosotros hayamos sido alcanzados, hermanos, a entrar por medio del mediador, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Punto número uno, el Señor nos tiene, gloria a Dios, punto número uno, nos da de comer del árbol de la vida. Oh, santo sea el Señor. Apocalipsis, capítulo dos, versículo siete. Amén. Dos, siete de Apocalipsis. Vámonos rápidamente, vamos a estar tocando el libro de Apocalipsis. Ya el último libro, gloria a Dios. Aquí viene lo que Dios tiene para aquellos que todavía estamos de pie en el Evangelio pidiendo misericordia. Dos, siete dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, santo, hermanos, hermanas, aleluya. Dios, ¿quién de ustedes quiere comer de ese árbol de la vida? Amén. Y usted sabe que ese árbol de la vida no es, no es para 70 años, que son lo que dura una generación. 80 años, dice, de los más robustos. Amén. Sino que es el árbol de la vida lo que significa una eternidad en Cristo. Una vida abundante, aleluya. Como dijo él, yo soy el pan. Y el que comiera de este pan, aleluya, bendito sea el Señor. Este es pan, el árbol de la vida. Santo sea el Señor. O sea, este pan, hermanos, este pan es inigualámbulo, no es un pan cualquiera, es un pan de vida, de generación, de siglos. Por toda una eternidad es infinito, no tiene fin. Santo es el Señor. Por eso debemos esforzarnos cada día y pensar en las maravillas, pensar en las cosas. Que Dios nos tiene para nosotros, amén. Que nos tiene preparados. Y que nos dice, hijo, hija, no te dejes vencer por cualquier obstáculo, cualquier cosa. Te dice, estás pasando problemas, yo lo sé. Pero tienes que ser probado en esta tierra. Tienes que pasar las pruebas, las circunstancias, amén. Para poder comer del árbol de la vida, hermanos. Es necesario muchas veces, como dijo el apóstol Pablo, pasar por tribulaciones, pasar por angustia, pasar por diversidades de cosas que vengan a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Porque muchos, la mayoría, por decir todos, hermanos, amén. En este mundo, en esta tierra, han escogido lo que es el camino ancho. Amén. Un camino ancho. Pero dice que angosto es el camino de lo que nos lleva a el reino del Señor. Amén. Angosto. Y pocos son los que lo encuentran. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos quieren caminar en su deleite, en sus cosas. No quieren sujetarse a la palabra. No quieren dejar la borrachera. No quieren dejar. Tienen dos, tres mujeres. No las quieren dejar. Pero eso le va a costar lo que es una eternidad. Porque nosotros estamos para una eternidad, para un gozo con el Señor. Aleluya. Para un gozo con el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Punto número dos. Punto número dos. Escapar del lago de fuego. Santo es el Señor. Escapar del lago de fuego es otro de las bendiciones que nos da el Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra. Bendito sea el Señor. Capítulo dos le dice. Dos once. El que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos saliendo bien o no? El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La muerte primera es la que usted deja el cuerpo. Este cuerpo que fue formado. Amén. Del polvo va al polvo. La segunda muerte ya es una muerte infinita. Amén. Amén. Donde. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Donde al final, le diga el juez, vos, usted, a la izquierda, porque no quiso nada conmigo. Porque rehusó, porque yo entregué a mi hijo, blasfemaron contra mi hijo, blasfemaron contra la palabra, blasfemaron contra el Espíritu. Apartados, apartados de aquí, dice, malditos al juego eterno. Entonces, esa es la segunda muerte. Aleluya. Por eso yo le digo, escape, escape hoy, mientras usted pueda, mientras hay vida en Cristo, reconciliémonos, vivamos para el Señor, minuto a minuto, gloria a Dios. Aleluya. Tercer punto, voy un poco rápido, porque veo que el tiempo, hermano, se nos va avanzando un poco. Tercer punto, tener un nombre especial. Aquí en esta tierra, gloria a Dios, tenemos un nombre. Ya allá en lo celestial, el Señor tiene preparado un nombre especial. Apocalipsis 2, 17. Vámonos, Apocalipsis 2, 17. Dice la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la que la, en la, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo reciba. Santo es el Señor. Entonces, como punto número 3, vemos que el Señor tiene ese nombre especial para nosotros. Cuando venzas en la carrera, cuando el Señor te llame y te diga, siervo fiel, oh, aleluya, siervo fiel, aleluya, pasa al gozo de tu Señor, regocíjate. Aquí está tu nombre. Se le, se le dará una piedrecita, gloria a Dios, y en esa piedrecita viene escrito ese nombre. Amén, yo no sé qué nombre. No sé qué nombre, pero el Señor ya lo tiene, aleluya. Yo te digo, es importante que nos esforcemos para recibir esa bendición de parte del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino a aquel que lo reciba, aleluya, bendito sea el Señor. Es maravilloso, hermanos, es precioso. Todas las bendiciones que Dios tiene, aparte de lo que fue redimir nuestros pecados, lavarlas en la sangre de Jesucristo, cuando nosotros no valíamos nada, cuando estábamos en el fondo, hermanos, cuando estábamos en el lodo, aleluya. Hubo uno que dijo, Padre, yo voy, aleluya, envíame a mí, yo iré, voy a morir por ello, voy a dar mi vida, aleluya. Y así fue. Venció la muerte, resucitó al tercer día, y está abogando. Allá arriba, está abogando como nuestro abogado, cuando el diablo viene con sus acechanzas, cuando viene diciendo, mira, checaicha, allá él dice, Padre, yo di mi vida por él, yo di mi sangre, misericordia, dale una oportunidad más. Aleluya. Cuando dice que aquel árbol lo iban a cortar, y dijo, no, déjalo ahí un poquito más, amén, déjalo ahí, gloria a Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, abogando por cada uno de nosotros, pidiendo misericordia al Padre, aleluya, pidiendo una esperanza más, para que te reconcilies, para que te llegues a él. Santo es el Señor. Punto número cuatro. Tener poder sobre las naciones. Hermanos y hermanas, vamos a tener poder sobre las naciones. Si hoy en día no eres nada, no eres nadie en esta tierra, un día, gloria a Dios, vamos a ser gloria a Dios. Vamos a tener poder sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26. Dice la palabra, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Aleluya. Crea que es una autoridad, un poder, como lo que tienen estos corruptos, ricos, millonarios, presidentes, amén, en esta tierra, en reyes y leyes corruptas, que ellos se justifican, al que les da, al que les paga bien, no hay justicia para ellos, no hay cárceles, amén, nosotros vamos a tener una autoridad divina, vamos a tener un poder divino, va a haber una justicia divina, amén, aleluya, una justicia y un poder que no se vende por nada, no se vende por nadie, aleluya, no importan los dólares, los euros, ahí no hay, no hay cabida para la corrupción. Bendito sea el Señor, porque mi Padre es justo, nos llama a justicia cada día, alabado sea el Señor. Punto número, punto número cinco, gloria a Dios, ser incluidos en el libro de la vida. Punto número cinco, ser incluidos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo tres, versículo cinco, nos dice, el que venciere será vestido de la vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, aleluya. Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre, aleluya, que maravillosa, que preciosa es la palabra, hermano, aleluya, bendito sea el Señor, promesa de lo alto, palabra justa, palabra fiel, palabra que permanece por los siglos de los siglos, amén. Si usted está viviendo íntegramente con el Señor, si usted está viviendo en rectitud, en justicia, guardándose cada día para el Rey de Reyes y Señor, de señores, bendito sea el Señor, estas promesas son suyas, amén. Estas promesas son para nosotros, para aquellos que creemos en la palabra, santo es el Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bello es el Señor, hermanos, es fiel, amén. Aunque nosotros, amén, fallemos, Él permanece fiel, Él permanece fiel, aleluya, bendito sea su nombre. Punto número, número seis, hermanos. Punto número seis. Ser columna en el templo de Dios, aleluya. ¿Cuántos quieran ser columna en el templo de Dios en aquel día, hermano? Amén. ¿Cuánto realmente queremos, anhelamos estar con el Señor? Ser columna de esa ciudad celestial, de una ciudad que no hay nada de corrupción, de una ciudad santa, aleluya. Pero tenemos que anhelar en nuestro interior, amén, anhelar estar con el Señor, hermano. Porque muchos hoy en día, lo que anhelan es irse para Estados Unidos, irse para el norte. Ahí son sus sueños. Tener la vista, dicen unos. Otros, ganarse la lotería. Otros, tener el carro último modelo, la mansión más grande. Aleluya. Esos son los anhelos de ellos, esos son los sueños. Pero yo te digo, todo eso es terrenal. Todo eso aquí va a quedar, dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Aleluya. Miremos las cosas celestiales, miremos las cosas de arriba, miremos las cosas que son del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso es lo que tiene primordialmente, que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, anhelando las cosas del Señor, anhelando las cosas espirituales, las cosas que son de vida eterna. Santo es el Señor. Santo y alabado es su nombre. Amén. Hay muchos que dan hasta no sé qué, hermanos, por pasar la frontera. Yo te digo, allá en aquella ciudad, allá no necesitas visa. Aleluya. Allá no necesitas que Donald Trump exponga un muro más alto. Allá no necesitas de tener guardias, en esa patria celestial, lo que necesitas es tener obediencia, lo que te necesitas es tener la santidad, vivir en santidad para el Señor. Aleluya. No importa que no hables el idioma, si tienes a Cristo de tu lado, si la sangre de Cristo te ha limpiado. Aleluya. Eso te hace tu heredero con nuestro Señor Jesucristo, para entrar en esa patria celestial. Aleluya. Dicto ser, Señor. Aquí no anhelamos estar en Francia. Amén. En Inglaterra, en España, o donde sea. No. Aquí nuestro pelear, nuestro seguir cada día, nuestro ruego. Aleluya. Cada vez que doblamos rodillas, jubilamos ante el Cordero y le decimos, Señor, lo que nosotros amelamos, Padre, aleluya. Oh, Dios amado, es que en aquel día del gran arrebatamiento, Padre, aleluya, que nosotros seamos llevados, alcanzados por tu gracia, por tu misericordia. Oh, Padre, aleluya, porque las cosas que van a acontecer en esta tierra, aleluya, oh, Santo, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, la palabra de Dios se cumple, se cumple, Santo es el Señor. Y alabado sea su nombre, bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mis padres y de sus ángeles. Oh, gloria a Dios. Amén. Ese ser columna, columna con el Señor del templo de Dios. Aleluya. Ese es lo maravilloso y lo precioso, hermanos. Amén. Anhelar las cosas de arriba porque dice que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Más ciudadanía, más mi ciudadanía, dijo el Señor. Es de arriba. Aleluya. Es arriba. Hay que pensar en arriba. Gloria a Dios. Como las águilas, hay que volar alto. Hay que volar alto. Aleluya. Hay que mirar para arriba, mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios. No te enfoques en los afanes de esta tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Punto número siete. Oh, gloria a Dios. Sentarse con nuestro Señor Jesucristo en su trono. Privilegio. Es un honor. Un privilegio. Algo grande. Algo poderoso. Algo maravilloso. Que solo el Señor nos puede dar. Nos puede realizar. Nos puede, hermanos. Aleluya. Dar esos privilegios de sentarnos en el trono con Él. Santo es nuestro Dios. Apocalipsis 3.21. Oh, gloria a Dios. Punto número siete. Nos sentaremos en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentaremos en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Aleluya. Son palabras. Palabras fieles, hermanos. Palabras. Amén. Que no las puede borrar nadie. Que no las puede quitar nadie, hermanos. Gloria a Dios que es palabra de Dios Todopoderoso. Aleluya. Le guste o no le guste al diablo. Amén. Son promesas que tiene el Señor para todo aquel que venza la carrera en él. A todos. A todos. Aleluya. El Señor tiene preparado esas promesas. Bendiciones en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. alabado sea su nombre. Aquí voy a dejar este mensaje a mis hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dejamos este mensaje. El tiempo se nos ha cumplido. El tiempo ha llegado, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo te digo, hermanos y hermanas, es tiempo de esforzarnos. Es tiempo de seguir adelante con el Señor. Es tiempo de no desmayar. Mueva como se mueva la barca. Estemos confiados en el Señor que Él va con nosotros. Aleluya. Levántese como se levanta la marea. El Señor está de nuestro lado. hoy más que nunca sirvamos al Señor. Anhelemos cada día estar en su presencia, estar, gloria a Dios, para recibir lo que es la gran, la santa ciudad que ya está lista, preparada para todos aquellos que van y vamos a entrar. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. La santa ciudad del Señor. ya en varios mensajes he hablado de la santa ciudad. Gloria a Dios. He mutado de sus dimensiones. Veremos que otro día hablamos un poco más de la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. gloria a Dios. Yo les animo en el nombre de Jesús a seguir adelante. A seguir adelante cada día. Gloria a Dios. Con mi poder. Bendito sea el Señor. Voy a dar gracias al Señor para ser despedido de este lugar. No terminarás mal. Y decirle Padre gracias en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos gloria y honra a su nombre Padre. Gracias por esta obra que nos has permitido hablar de sus palabras, de sus maravillas, de esas bendiciones que usted tiene para cada uno de aquellos valientes guerreros y guerreras que están para vencer. Padre Aleluya. Motívalos cada día con esta palabra Señor. Enséñale Dios amado que su palabra se cumple, que su palabra ahí está Dios amado. Padre gracias le damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Pongo aquellas almas que han escuchado tu nombre. Tócalo Señor. Aleluya. Aquellos que se van a convertir, aquellos que se van a entregar Dios amado Espíritu Santo en el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Sea usted el consolador, sea usted el guiador de sus vidas. Aleluya. Bendito sea su nombre Padre. Gracias gracias le damos en esta hora gracias podemos cantar cánticos de victoria alabanza a su nombre alabanza de Júbilo.